El 4 de septiembre Nos dejaron abandonada A esta cachorrita Tiene heridas en el cuello Se ve que la tuvieron atada Tiene aproximadamente Dos meses y medio Por ahí Es cruza coli Está como que fue maltratada Pues tiene miedo Pero se pone a jugar Pero hace un ratito Miren que preciosa que es Que linda niña Que linda nena Linda nena Que bonita que es La dejaron abandonada En el portón de Animal Help Y hace un ratito Ya había comido toda la comida Y mostró el plato Que no tenía nada de comida Poesita ella Está en Animal Help Uruguay Celular 094 676 181 Que estrés pobrecita Es una bebé Es una bebé Está en Animal Help Celular 094 676 181 181 181 Ay que collo Que collo Que manito Ahí Ahí Acá 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 Ay que linda nena Que linda nena Ay que collo Vamos a encontrarle un hogar A ver si nos ayudan Por favor Porque lo que tiene Es heridita Pero ya Como que se estaba cicatrizando Así que Se ve que la rasparon Con el collar muy apretado Quién sabe No sabemos quién fue Pero la verdad Que habría que aplicarle La ley 18471 Artículo 22 Para sancionar Porque esto es ilegal Lo que le hicieron Y el abandono También es castigado Castigado con el artículo 22 De la ley 18471 Detenencia responsable de animales Ayúdennos a encontrar Un hogar para esta belleza Miren lo que es Vení 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 acá Vení acá Vení 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 acá Tienes miedo Pobrecita Está Está recién descartada Ay que linda Que es A ver Ay que linda Manito A ver Que linda Manito acá Que linda mano Ay que linda Acá No puede ser Está mirando a la nena Está mirando a la nena 8471 Detenencia responsable de animales Ayúdennos a encontrar Un hogar para esta belleza Miren lo que es Mirá Nena Nena Mirá Nena Mirá Mirá esa otra nena Mirá esa otra nena ¿Está bien? Ven 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!